El Hostal Backpacker Cortés ofrece wifi gratuita en todas sus instalaciones y se encuentra en Puerto Natales, a 200 metros de la estación de autobuses de la ciudad. El establecimiento alberga una cocina compartida. Este Bed and Breakfast proporciona servicio de alquiler de bicicletas. El Hostal Backpacker Cortés se halla a 600 metros de la plaza Yungay y a un kilómetro del pueblo artesanal Eteraique. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com